El Acuerdo de Asociación Centroamérica Europa es un acuerdo único en su género en este momento, pero tenemos que apresurarnos a ratificarlo, señor Presidente del Congreso. Yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención con todo respeto al Congreso de la República, a los señores diputados para que ratifiquen a la brevedad posible este acuerdo de asociación. La Unión Europea importa dos veces superior a lo que importa todo el continente asiático y 2.5 veces superior a lo que importa Estados Unidos. A mí me gusta personalmente más el acuerdo de asociación que el DR-CAFTA. Lo siento más integral el que lleve un elemento de diálogo político, nos abre una serie de oportunidades a fortalecer nuestras instituciones, inclusive como el Parlamento Centroamericano, el SICA, SIECA y todas las instituciones a nivel regional. Y en el marco del acuerdo de asociación, el capítulo de cooperación, debemos aprovecharla para clonar este esquema con otros tratados que nosotros podamos tener. Deberíamos de tomar ese capítulo como una gran oportunidad, una gran oportunidad que los centroamericanos hemos perdido desde el año 1871, que llevamos 27 intentos formales de llegar a una integración. Y Europa, pese a haber iniciado posteriormente, siento que lo está haciendo bastante bien. Es importante resaltar que nuestro país necesita, en este momento, 4 millones y medio de plazas de trabajo, que nosotros tendríamos que crear al día de hoy. Estamos creciendo en un promedio de 3.1% anual, si revisamos los últimos años. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a los niveles de desarrollo humano que tiene España en este momento, tendríamos que crecer a un 8% anual sostenido durante los próximos 25 años. Eso quiere decir que la tarea no estamos haciéndola ni siquiera a la mitad. Entonces, el acuerdo de asociación con Europa reviste una importancia relevante. La viabilidad económica y social de nuestros países está en la integración. Es decir, que es el instrumento que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Finalmente, el hecho de negociar como región, nos permite tener una homologación de nuestra política exterior, de nuestro comercio intrarregional inclusive. Me refiero desde aquí hasta Panamá. Lo cual representa una oportunidad, inclusive para nuestras empresas de la región, para que puedan circular sus productos y sus servicios a cada uno de los países. No. Volte a las vitaminas de la región,